Nos encontramos con el doctor Cristian Silva, coordinador Zonal 3 de Salud. Cristian, una semana muy importante, el de la lactancia en momentos de pandemia. ¿Cuál es el mensaje que desde el Ministerio se quiere dar a la población? Bueno, estamos festejando, celebrando la Semana de la Lactancia Materna con el eslogan de proteger la lactancia materna como una responsabilidad compartida. Esto tiene un fondo muy importante porque para nosotros el proteger la lactancia materna resulta en reducción de enfermedades prevalentes en los niños, resulta en asegurarle un desarrollo de crecimiento y nutrición importante también para nuestros niños, tanto los que van naciendo, los recién nacidos y los menores de los años. El llamado a la ciudadanía también de proteger la lactancia materna porque nos asegura realmente un buen desarrollo de nuestros niños, reducir enfermedades tanto en la madre como en nuestros niños y eso para nosotros es importante. Los beneficios que entrega la lactancia materna y todo el trabajo que realiza el Ministerio de Salud Pública y diferentes entidades también. El asegurar lactarios para madres que trabajen y tengan que dar a lactar, bancos de leche que tienen diferentes instituciones para esos niños que no pueden acceder directamente hacia la lactancia materna. Entonces, seguros de proteger esta lactancia materna. Sin embargo, un dato muy importante es que el COVID no es causante justamente para suspender la lactancia. Sí, son condiciones muy escasas las que determinan no poder dar de lactar de una madre al niño. Sin embargo, el resto de circunstancias no impide para que la madre siga dando de lactar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!